Hola bienvenidos a mi canal mi vivero favorito yo soy Damaris Torres y el día de hoy vamos a hablar sobre esta hermosa planta que son los agaves los agaves son una planta muy bonita me parecen que tienen un color muy lindo y yo los tengo acá sobre mi cerca como pueden ver ellos son los que me cuidan la cerca esta es la vía girón zapatoca y acá es donde yo tengo sembrados mis agaves tengo este que es como de color azulito verdecito tengo este que a mí también me gusta mucho este agave que es variegado es verdecito y el bordo es amarillito este me parece muy lindo este se reproduce mucho 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 como ustedes pueden ver acá tienen varios ingitos pero son muy difíciles de sacar por sus espinas miren estos tienen sus espinas mucho más grandes y aruñan mucho más así que no es aconsejable tener estas plantas donde tenemos niños este por otro lado se demora un poco más en reproducirse estos ya están bien grandecitos y todavía no se ha empezado a reproducir estas son plantas que son muy fáciles de cultivar porque son plantas del desierto no necesitan mayores cuidados porque son plantas muy fáciles no necesitan tanto riego porque si nos pasamos con el riego si podemos estar matando nuestros agaves este tipo de agave necesita bastante espacio para crecer porque como ustedes pueden ver son bastante grandes necesitan un espacio amplio donde no se encuentren acosados para que así el agave pueda estirarse bien otra cosa es que tenemos que tener mucho cuidado con los agaves porque estos tienen espinitas que es la forma de ellos protegerse entonces si tenemos niños tenemos que tener precaución con esta planta porque se pueden hacer daño entonces si tenemos niños mucho cuidado también lo otro que les quería contar de los agaves es que en el momento en que ellos florecen se muere el agave entonces apenas pero cuando estos agaves florecen ellos mueren claro que también obviamente se demoran en florecer porque ellos es como si fueran una suculenta ellos crecen muy lento para que estos agaves estuvieran así de grande tienen bastante tiempo y todavía no se les ve ganas de florecer a los agaves casi no los atacan ningún tipo de plagas son una planta muy resistente pero su principal enemigo es el riego en exceso como ya les había dicho anteriormente los agaves son del desierto y ellos no necesitan agua yo prácticamente lo riego muy poco entonces les recomendaría a las personas que tienen los agaves que no se pasen con el riego ya que les hable un poco este agave que es el agave azul les voy a mostrar y hablar un poco del agave variegado también lo conocemos como perro de jardín porque los utilizan bastantes en los jardines y por su cantidad de espinitas es muy protector para que nadie se nos meta en nuestros jardines cualquiera que vea una planta de estas en un jardín lo piensa dos veces antes de entrar este es muy lindo porque se reproduce rápidamente miren acá están sus hijitos pero para retirarlos debemos usar unos muy buenos guantes porque estos tienen unas espinas mucho más gruesas más grandes tienen unas grandes y unas más chiquitas entonces este sí que puya así que si los tenemos en los jardines también tener cuidado con nuestros chiquitines ahora les voy a mostrar un poquito de acá el sitio donde estoy miren como lo tengo lleno de maní porrajero está muy lindo por allá en el fondo está de por acá es mi casa se alcanza a ver miren este paisaje tan hermoso miren el atardecer estoy grabando este vídeo con el bueno y eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado mis hermosos acabes no olviden suscribirse a mi canal mi vídeo favorito nos vemos en un próximo vídeo chao chao